Es una rutina muy sana. Muy sana. Inténtalo algún día. Así como, hey, tú, bigotón, hola. ¿Tienes que pueda hacer un video al respecto de eso? El bigotón siempre me responde así como, te veo todos los días, ya, deja de intentarlo. Es como, no, 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 yo voy a intentar hasta que caigas. El bigotón me dice así como, hey, estoy en toalla, por favor, dale un poquito de privacidad. Es una cuestión muy extraña. Pero te has cantado a ti mismo así. No lo he intentado, yo creo que mañana lo voy a intentar. ¿Te harías de por qué reggaetón? Sí. Reggaetón y bailarte. Eso, no, eso sí lo he intentado. O sea, cantado no lo he intentado, pero sí he puesto reggaetón. Y sí funciona. El del espejo como que se me acerca un poco más cada vez. ¿No? ¿Ustedes no hacen eso? Claro, sí. Así como echarse agua. Igualmente. Igual de casual. De hecho, había un espejo cuando te echaste agua, ¿no? Era así como. Yo en lo real cuando lo hacen no hay un espejo, hay una cámara. Exacto, una cámara, exacto. Sí, sí. No sé si eso lo hacen más patético o menos patético. Creo que, no sé, la verdad, yo creo que hay que dejárselo a... ¿Podríamos definir parte del internet como esa delgada línea entre hacer algo ridículo y ser éxito, y ser viral? Yo creo que estás definiendo el programa con eso. O sea, a Late Night Express. Es como Late Night Express, la delgada línea en el fracaso, en caerte del precipicio y hacer un ridículo. O hacer un ridículo y que la gente se ría. O sea, no vas a escapar a hacer un ridículo en este programa. ¿Ves? ¿Ves? Otro chiste que se acaba de morir. O sea, se mueren así de fácil. ¿Escuchaste eso? No, porque ya está muerto. Exacto. Exacto. Oye, yo quiero saber la otra. A ver, yo no sé, digo... Usterman, ya, ya. Ya te quitaste el micrófono y todo. Te voy a echar un garrafón de agua ahorita. ¿De qué se trata? Tomé clases de esto. A ver, vamos a ver. Si pones bien el micrófono en 10 segundos... Lo contratan. Te puedes llevar el banquito. No, ok, bueno. Se ha torado el micrófono.